Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de My Hero Ultra Impact. Os pido perdón porque, sinceramente, grabé el anterior vídeo de My Hero Ultra Impact, pero no lo subí. Sinceramente, creo que no me quedó especialmente bien, tiré unos cuantos multis a Lady Nagant, no hubo suerte, y en general creo que no había nada muy importante que explicar y muy interesante. Sin embargo, el día de hoy sí que hay información bastante chula, porque vuelven los héroes de World Heroes Mission unos personajes espectaculares que ya llevan su banner un par de días y básicamente vuelven bufadísimos, bufadísimos. Mi recomendación, evidentemente, va a entrar un nuevo evento, por cierto, le he tirado 7 multis a Lady Nagant y me he comido... Va a entrar un nuevo evento en el cual, como siempre, habrá un nuevo banner, que de hecho os lo voy a enseñar, de hecho es el Todoroki de verano, está chulo, está bastante bien, pero mi más sincera recomendación es que tiréis a los héroes de World Heroes Mission. Vamos a revisar un poquito lo que sería la data base, como siempre, y por aquí estáis viendo la información que está por venir, porque esto aún no está dentro del juego, de hecho creo que entra mañana o pasado, entrará el banner de Todoroki. Todoroki, pues bueno, está bien, es un buen personaje, está bastante decente, y al fin y al cabo es un personaje seasonal, es un personaje de estos que aparecerán solo en los banners de verano. De hecho, a priori, también debería volver el banner seasonal de lo que sería Deku, este Deku que está por aquí, si no recuerdo mal, de hecho este Deku lo tengo yo, este Deku lo tengo yo, está bastante chulo, básicamente personajes seasonal, ya sabéis, este tipo de personajes volverán el verano que viene, es lo que hay, es un muy buen momento para conseguirlos, pero ¿qué queréis que os diga? Al final, los de World Heroes Mission son incluso más exclusivos, porque no sabemos cuándo van a volver, y es que les han metido un buffo espectacular. Con lo cual, por mucho que venga Deku, por mucho que venga Todoroki, mi recomendación es que le tiréis a los de World Heroes Mission, que son una barbaridad. Esta sería la nueva carta del banner de verano, que está espectacular, es súper, súper, súper chula, y por aquí tendríamos la carta SR, que no os voy a mentir, vale, sí, no os voy a mentir, porque lo sabemos, esta sería la carta SR de Summon, que es muy bonita, la verdad, esta carta es preciosa, me encantaría tenerla, la verdad, y por aquí tendríamos la carta que vamos a poder farmear en el evento, así que, a darle caña, cosa que me molesta, a priori vuelve a ser un evento de boss, y no, ponen personaje free to play, no me gusta eso, en el anterior evento ya lo hicieron, y espero que no vuelva a ocurrir, porque por lo menos en la database no hay información sobre un personaje free to play y que deberíamos poder farmear en este evento, y me da rabia, porque es de las cosas que más me gustan de My Hero Ultra Impact, así que espero que así ocurra, que sea a lo mejor cosa de que hemos estado teniendo banners seasonals y demás, entonces pues era complicado meter un personaje free to play, aunque creo que realmente no es complicado, pero lo preferiría meter en formato de Summon, pero en cualquier caso, espero que llegue en algún momento. De igual manera, también siguen sin entrar personajes SR al pool de personajes cuando entra un banner, a ver, ha pasado con Lady Nagant, va a volver a pasar con Todoroki, esas cosas no me gustan, no sé qué pensáis, dejádmelo en los comentarios, pero bueno, este sería el banner de Todoroki, evidentemente pues es un buen banner, bueno, es un buen banner, es el banner de siempre, pero con básicamente estas tres cartas nuevas que están bastante chulas, para qué negarlo. Pero sin embargo, vamos a centrarnos en estos tres, los tres se han llevado un buffo espectacular, de verdad, no os hacéis una idea del pedazo de buffo que se han llevado estas cartas. Aquí estamos viendo el antes y el después, y es que cada carta hace muchas, pero que muchísimas cosas, más que antes, de hecho yo tengo al Deku en esta cuenta, y bastante contento la verdad, porque al final yo juego personajes rojos, por norma general, y tener a Deku, rojos, perdón, morados, y tener a Deku me parece espectacular, porque comba bastante con lo que es mi equipamiento habitual, pero al final y al cabo, tanto, sobre todo Todoroki como Bakugo, que Bakugo era para mí el peor de los tres, se han visto muy buffados, pero es que todo lo que ya era muy bueno, y ahora es muchísimo mejor. No sé, no creo, honestamente, bueno, no lo sé, os diría que están fuertes, no creo que al punto y al nivel de los RPGs, pero están muy fuertes, y al final es que son personajes RPGs, son personajes muy buenos, o sea, RPGs son personajes exclusivos de este tipo de banners, son muy buenos, y en general, pues, merece la pena intentar conseguirlos, ¿no? Por aquí tendríamos también, evidentemente, a los nuevos personajes, aquí tenemos a Deku, que está en este caso con el protagonista de la película de World Heroes Mission, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, el que tenía un pollito, que de hecho el pollito está aquí, la carta sin Awaken es preciosa, me encanta esta carta de Deku, y por aquí tendríamos a Flectarm, que es el SR que ha aparecido en este banner, el cual esperamos también sacar, porque estaría bastante bien. Aquí tenemos el Todoroki, bastante chulo, la verdad, de hecho es precioso, para qué negarlo, no lo voy a negar, y aquí tendríamos la animación de los personajes de World Heroes Mission, de hecho, si lo podemos ver por aquí, correcto, aquí lo estaríamos viendo, viene Deku y le hace, ¡eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo que no sé, imagino que in-game se verán los dos, ¿no? Es técnicamente el primer personaje dual del juego, ¿no? Al final, el único que pega es Deku, el otro le dice, ¡eh, pégale a ese! Y ya está, pero, pero bueno, como curiosidad, pues, evidentemente aparece dentro del banner y está, está bastante chulo. Roddy, Roddy se llamaba, ¿no? Sí, lo pone aquí. Roddy se llamaba, ya os digo yo, os recomiendo encarecidamente que tiréis a este banner por encima del banner de Todoroki, por mucho que sea banner de verano y tal. Evidentemente es mi recomendación, cada uno que tire donde quiera y demás. Eh, importante mencionar, eh, vais a tener un apartado en el Discord, tenéis el Discord abajo en la descripción de este vídeo, para intentar entrar en la guild. Como sabréis, se han terminado, bueno, como si no lo sabéis, se han terminado ya las guild wars y, eh, voy a seguramente kiquear varias personas de la guild. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha jugado nada y, eh, evidentemente no estoy pidiendo que metáis dinero, ni que seáis turbo iguales, ni que estéis todo el día preocupándoos por a ver si hacéis muchos puntos o no, pero hay gente que no ha jugado. Con lo cual, eh, voy a muy seguramente kiquear a bastantes personas de la guild que no ha jugado nada, como podrían ser algunas de, bueno, algunos han jugado, pero, eh, muy seguramente kiquea a algunas personas de la guild. Aviso, tenéis el Discord en la descripción, ahí podéis apuntaros para intentar entrar en la guild. ¿Yo cuántos puntos he hecho? Yo he hecho 10, eh, estoy el 18, yo he hecho muy poquitos puntos, eh. Yo, yo he de reconocer que he jugado muy poquito, ahí doy todo mi, mi brazo a torcer, he jugado muy, muy poco y debería haber jugado bastante más, así que prometo que la próxima guild war trabajaré muchísimo más. De hecho, en estas guild wars hemos quedado los 29 y nos han dado por ello 8 tickets, lo cual está espectacular, 8 o 7 tickets. Y también por el ranking individual yo me he llevado 500 gemitas, lo cual es bastante, bastante jugosillo. Estos serían los rankings que estáis viendo, las recompensas que nos hemos llevado. Como hemos quedado dentro del top 30, nos llevamos el título, 8 tickets y todo lo que estáis viendo por ahí. De individual, como yo he quedado, el 2000 y pico creo que era, me llevo esas 500 gemitas, lo cual está bastante bien. Y poco más, estas recompensas son bastante interesantes, no cuesta mucho hacer puntos, yo he hecho pocos puntos porque lo reconozco, he slackeado bastante, pero la próxima vez me esforzaré bastante más. Así que vamos a recoger las recompensas de la guild war y vamos a tirar multis, todo lo que podamos, multis y tickets, todo lo que podamos vaya, de hecho va a ser un multi y todos los tickets que tenga, al banner de World Heroes Mission. De nuevo, os recomiendo tirar ahí, cada uno que haga lo que quiera, como siempre digo, pero yo os recomiendo tirar ahí. De hecho me arrepiento bastante porque si hubiese sabido que volvían estos personajes y que encima volvían tan bufados, me habría esperado y habría tirado aquí lo de Lady Nagant. ¿Por qué? Pues porque Lady Nagant seguramente esté dentro de este banner y ni si... bueno, igual dentro de este banner no, pero al final dentro del banner de Todoroki va a estar, entonces en algún momento puede que salga. De momento no hay UR asegurado, vamos a ver si tenemos suerte, solo tenemos un multi y unas cuantas tiradas, así que de nuevo, a ver si hay suerte, espero que tengáis mucha suerte si tiráis, que de nuevo os lo recomiendo encarecidamente, muy buenos personajes, muy exclusivos. Vamos a ver si hay suerte, no hay fueguito y de momento no hay UR, pero ya sabéis que puede aparecer, ya sabéis que puede aparecer igualmente. Uno, dos... El mejor. El mejor de la... El mejor de la cola. ¡Let's go! Es que doy asco a más no poder, doy mucho asco, doy mucho asco, ya he perdido la cuenta. Dame el... Dame el Bakugo también, dame el Bakugo también, dame el Bakugo también. El Deku ya lo tengo, dame el Bakugo. ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡Qué asco doy! ¡Qué asco doy! No tiro más. ¡Qué barbaridad! ¡Qué absoluta barbaridad! A ver, podría tirar a por los duales. Sí, voy a tirar a por los duales. No tengo a los duales. ¡Sí me saco! ¡Madre de Dios! ¡Que me he sacado a los dos que me faltaban en un multi! ¡Sí! Doy mucho asco. Doy muchísimo asco. Si me saco ya el dual, el Flectarn, sería espectacular, pero es que no necesito más. No necesito más. Voy a tirar los tickets. ¡Sí me saco! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Dame al Deku dual, va! ¡Dame al Deku dual! Claro, no ha salido el download, porque estos datos llevan en el juego muchísimo tiempo. Entonces, en algún momento los habré descargado. La madre que me parió, gente, de verdad. Lo siento, sé que doy muchísimo asco. Os lo digo muy en serio. Os lo digo muy, muy, muy en serio. Doy muchísimo asco. Me están hablando por el LoL, pero ahora mismo estoy ocupado dando asco. Así que volveré al LoL pronto. Volveré al LoL pronto. Pues nada, gente, ya os digo. Espero que tengáis la misma suerte que yo. De verdad. De verdad, de verdad. Os lo digo totalmente en serio. Porque no es normal. Sinceramente no es normal. Es Don LoAbi. Don LoAbi. Don LoAbi, gente. Don LoAbi. No creo, ¿no? No creo, ¿no? La carta tampoco la tengo. Pero la carta no debería hacer Don LoAbi. Puede ser Flectar. Por animación... Por animación puede ser Flectar. Si es su R... Creo que debería ser el dual. Flectar. Bueno, está bien. Está bien. Está bien tenerlo. Está bien tenerlo. Seguimos, seguimos, seguimos. Evidentemente me gusta tenerlo. Me gusta. Tener nuevas cartas siempre está bien. Si es que al final este juego para mí es coleccionismo puro. No quiero buenas cartas. No quiero nada. Quiero coleccionar. Quiero tener las cartas. Ya está. Nada más. Vale. Esquipeamos esto. Y solo me queda el dual. Que si me sale, pues ya doy... Vamos. O sea, si ya encima me saliese el dual... Sería criminal esto. Sería absolutamente criminal. Encima con las recompensas de la Guild War y tal... Joder, qué bien. Qué bien. Qué suerte, tío. Qué suerte. Qué absoluta suerte. Es que doy muchísimo asco. Es que doy muchísimo asco. Justo las dos cartas que he necesitado. Porque nomás... Podría haber salido dupe del Deku. Podría haber salido dupe de tal. El problema es que estas cartas nunca las voy a maxear, evidentemente. Porque no te pueden salir en banner random. Pero... Pero oye, ya simplemente el hecho de tenerlas... Evidentemente es algo bastante chulo y bastante... Que me gusta, vaya. Que me gusta. Así que genial. Si me saliese un Davi morado, no le haría ascos, eh. Un Davi morado también me haría bastante feliz. Que sería mi primer UR maxeado al tope. Solo me falta un dupe del Davi morado. Y lo tengo 100%. Rainbow. Como se reconocería en la mayoría de los juegos. El concepto de tener un personaje al tope. De que no se pueda subir más. Pues sería mi primer personaje Rainbow. Y eso me hace bastante ilusión, la verdad. No sé si llegará a ocurrir. Al final este banner no tiene por 2 de raid. O sea, por 2. Normalmente no es por 2. Es por 1,5 el raid de los festivals. Entonces el raid de UR es el mismo de siempre. Que es una mierda. Pero en cualquier caso, pues ya os digo. Recomiendo tirar aquí. Normalmente recomiendo tirar a los festivals. Pero tirar aquí es muy importante por el hecho de que... Pues son tan exclusivos que merece la pena, ¿no? Yo no creo que siga tirando más allá de estos tickets. Ese multi yo creo que me lo voy a guardar. Para ver qué puedo hacer en el futuro. Pero es que ya simplemente con haber sacado a los dos que me faltaban de la collab. Vamos. Soy extremadamente feliz. De verdad. O sea, espectacular. Sencillamente espectacular. Pues nada, gente. Estas han sido las tiradas de hoy. Espero que os hayan gustado. De nuevo, lo siento. Porque sé que doy un asco espectacular. Pero evidentemente me alegro. Me alegro de dar tanto asco porque... Joder. En 24 tiradas. Que realmente solo han sido en 13. Hemos sacado a los dos que me faltaban de World Heroes Mission. Acojonante. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Siento dar tantísimo asco. Sé que hay mucha gente que lo pasa mal viendo estas cosas. Pero me alegro mucho de que siga siendo así. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.